Como habéis hecho el momento. ¿La rodilla? ¿La rodilla? ¿La rodilla? ¿Dónde está el final? ¿Uno por aquí? Aquí va a empezar con un balón, va a tener que ir pasando para allá. Y ahí vamos a tener que pasar para allá. ¿De acuerdo? Tiene que tornar a Gonzalo, y volver. La dinámica es un poco la guima, pero lo tenemos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. ¡No! Y la prenda, que no se caiga, que todo tiene que caer en la puerta. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahhh! Se ve았습니다. No me veo nada más. Patacoa. Quiero pampo, al campo, patacoa. Patacoa, me veo todo el mundo de Patacoa. Pelo a dos, va. Más rápido, ¿no? Juan, que pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Con la mano David. Solo la mano David. ¿Vale? El último puede hacer lo que ha hecho un saldo. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿No tenemos que irte de cojo? ¡Gracias! Gracias. 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. ¿Vamos a tocar? No, está bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hacer otra ronda. No me has convencido. No estás poniendo a la ronda. Vamos a ver. Igual que la fiela, ¿vale? Con las dos maderas dos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Están contentos! ¡Están contentos! ¡Están contentos! ¡Están contentos! ¡Vamos! ¡Vamos! A la parte coja. Unos perros. ¿Desparados? ¿Listos? Bien. Bien. Menos uno. ¡Ya! 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 Hay que seguir con nosotros siempre, ¿no? Si. Al contrario que... ¡Lo que hay! ¡Lo que! ¡Vamos! ¡Vamos! Pate el pobo, y mano a David. qué dice LARIO 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 Manuel LARIO 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 Mira, son muy buenísimos estos, eh. Si, si. ¡Eh! 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 ¿Qué más es esta votación? Vamos a meter con 4-1, vamos a dejar nada. Vamos a dejar algo. Vamos a dejar nada. Vamos a dejar nada. Vamos a dejar de estar en la caída. Bueno, vale, te vas a seguir porque yo lo digo. Venga. Vale, voy. Vale, espérate, si quieres que pueda en ello, no puedo. Paca, coja. Manolo. No, 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 no. Pero elance es más, no, no, no. Elance es más. Gracias.